Gracias por ver el video Para abrazarnos y decirnos todo lo que tenemos que decirnos No esperemos a que las personas se vayan Para ir allá donde están a decirles lo que sentimos Ya allá no le digamos nada Digámosles únicamente a las personas que están al lado nuestro Que están vivas, abracémoslas Y digámosles todos los días cuánto las amamos Un feliz Navidad, una feliz Navidad Y un feliz año para todos ustedes Gracias por ver el video